Muere anoche de un paro cardíaco la señora de 65 años quien a través de Acción 10 denunció a su propio hijo de apropiarse ilegalmente de los bienes y propiedades de su tío, un jubilado norteamericano fallecido hace 5 meses luego de haber iniciado este proceso judicial. Los detalles con José Abraham Sánchez. Decíamos el lunes de esta semana que Gerson de la Cruz Solís Martínez murió sin ver brillar la justicia a su favor, tras acusar a su sobrino Heiri Guillermo Roa Solís de supuestamente aprovecharse de su impedimento físico por derrame cerebral y apropiarse de toda su fortuna que hizo trabajando durante 25 años en Estados Unidos. Pero anoche falleció de un paro cardíaco, también esperando que se hiciera justicia la señora Jenny Solís Martínez, hermana de la víctima, quien cara a cara criticó fuertemente a su propio vástago. Yo amo a mi hijo, pero no estoy de acuerdo con lo que él ha hecho. Mi hermano murió en mis brazos queriendo recuperar todos sus bienes y él me dijo que en ningún momento él ha dado ningún poder, ningún poder ni ha firmado ni ha dado. Murió pidiendo sus cosas. Él no tiene conciencia, los dos, ellos, ella es la promotora de todo esto y yo le pido al juez que haga justicia. Su testimonio como representante legal de la víctima y testigo clave en el proceso, radicado en el juzgado séptimo local penal, ya no pudo decirlo ante el juez y solo quedó como prueba su declaración en acción 10, prácticamente un día después fallece. Afortunadamente el legislador dejó establecido como una causal de pruebas sobrevenidas o que se descubra una prueba situaciones como esta. Y ahí quedó grabado en la misma cámara de acción 10, verdad, las declaraciones que ella brindó públicamente y que es prácticamente lo que ella iba a decir en juicio. Las amenazas de muerte después de su declaración y una posible acusación de injurias y calumnias de parte de su propio hijo y esposa de este aceleró más su muerte según sus hermanos. Es que a ella se le acercó una persona en los juzgados y la amenazó, y no solo en los juzgados, sino que en la casa, porque yo llegué ayer al mediodía y ella me dijo que había llegado una persona como indigente, una persona pues inconocible que nadie, y le dijo de que todos nosotros estábamos corriendo peligro los hermanos, que nos apartáramos de este caso. Nosotros tenemos conocimiento que hay un magistrado de la corte pesado que le está ayudando a ellos, y en su momento lo vamos a hacer público, ¿quién es? Lo que le pedimos a la doctora Alba Luz Ramos es justicia, y al doctor Donaldo Alfaro que se apegue a derecho, porque la abogada se fue, pero el proceso podía seguir. ¿Por qué? Porque la abogada está mostrándose en rebeldía, está aceptando los hechos. El proceso podía seguir. Eso es lo que pedimos, es justicia. Por favor, mi hermana murió pidiendo justicia, y hoy nosotros pedimos justicia, porque ellos ahora piensan que con la muerte de mi hermano ahí acaba. No, ahora seguimos nosotros. Por el deceso de la testigo clave y representante legal en el caso, hoy se suspendió una audiencia donde la parte procesada había apelado dos meses atrás por prescripción del caso e incompetencia del juez Donaldo Alfaro. En este caso se encuentran procesados Heiri Guillermo Roa Solís, su esposa Helen Quinchamorro Zamora, y la abogada Yunielka del Socorro Chavarría, quien tiene orden de captura por rebeldía. Con cámara de José Benito Suazo, José Abra Sánchez, Acción 10.